El hombre pulsa el cronómetro, el dependiente deja de moverse de repente, el hombre sube a comprobar, el dependiente se queda agachado, como congelado, vuelve a pulsar el cronómetro, el dependiente vuelve a la normalidad, continúa hablando de lo mismo de lo que estaba hablando, curioso, el hombre vuelve a pulsarlo, el empleado se queda congelado en el tiempo, efectivamente, había algo extraño en este cronómetro, puede congelar a la gente cercana, no sabía de dónde venía el reloj, un cliente borracho acababa de dejar el reloj y se fue, el hombre sale de la taberna confundido, de vuelta en casa, mira el pez dorado de la pecera y se queda pensativo, pulsa el cronómetro, El pez dorado se detiene inmediatamente, vuelve a pulsar el cronómetro y el pez vuelve a la vida, el hombre no puede creer lo que ve, piensa que ha bebido demasiado, se tumba en la cama y se duerme, lo intenta de nuevo con el pez dorado, cada vez que se activaba el cronómetro, el pez dorado dejaba de nadar, solo cuando se apagaba el cronómetro, el pez volvía a nadar, el hombre corre las cortinas y asoma el cuerpo por la ventana, presiona el cronómetro hacia la calle, todos los peatones y vehículos de la calle, todos los peatones y vehículos de la calle quedan congelados en el tiempo, el hombre descubre al instante cómo utilizar el cronómetro, puede hacer que el mundo entero se detenga, parece que el cronómetro no solo congela, a la gente que está cerca, hace una pausa en el tiempo, el hombre mira al helicóptero en el cielo, el helicóptero no puede escapar al control del cronómetro, ahora tiene algo, el hombre pulsa el cronómetro en la calle, todos los peatones y vehículos de la calle se congelan en el tiempo, el hombre descubre al instante una forma de utilizar el cronómetro, puede detener el mundo entero, parece que el cronómetro no solo congela a las personas cercanas, hace una pausa en el tiempo, el hombre mira al helicóptero en el cielo, el helicóptero no puede escapar al control del cronómetro, ahora ha encontrado un tesoro, el hombre va a la taberna, triunfante, le dice a la multitud que ha encontrado un tesoro, este reloj puede detener el tiempo, todos piensan que el hombre ha bebido demasiado, nadie prestó atención a este borracho, como no me creéis, os lo demostraré, el hombre pulsa el cronómetro y el tiempo se suspende, todo el mundo queda inmovilizado, le despeina el pelo a un cliente, vuelve a la mesa y se bebe todo el vino de la mesa, pulsa el cronómetro y el tiempo se reanuda, la multitud continúa con lo que acaba de hacer, como si nada hubiera pasado, el hombre dice emocionado, ahora lo sabes, verdad, uno de los invitados pregunta, que habéis averiguado, el hombre dice, averiguaste que el tiempo se ha suspendido, ya nadie quiere oír a este psicópata inventarse cosas, todos piensan que el hombre es un aguaciestas, todos se levantan y se van, el empleado de la taberna se queja al hombre, cada vez que entras, siempre estropeas el negocio de la tienda, eres un verdadero grano en el culo, el hombre estaba a punto de explicar, de repente se da cuenta de que si el tiempo se sube, suspende, solo él puede sentirlo, nadie más podría detectarlo, pide una cerveza, el dependiente sigue parloteando y quejándose, se da la vuelta y mete el dinero en la caja, el hombre mira el dinero en la mano del otro hombre, se le ocurre una idea audaz, tal vez podría hacer algo grande con el reloj. Gracias. Gracias.